¿Esto es para vos? No, gracias. Gracias. Yo estoy en deuda con usted, doctor. Por favor, tomalo como un seguro para tu madre, ¿eh? Por las dudas, si en algún momento no estás. Bien. Igual va a ser por poco tiempo, ¿no? Por supuesto, ya tengo todo arreglado. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ser los monos. Te acompaño a la puerta. Pasa, pasa. Permiso. Pasa, sí, claro. ¿Estás segura que estamos solos? Pero por supuesto. La mucama tiene el día libre y mi marido no está. ¿Vení? Linda casa. Muchas gracias. Toda decorada por mí. ¿Tus hijos viven acá? Bueno. Hay uno que no vive. Pero, héroe de Malvinas. Tremendo. Y mi otro hijo, un orgullo, segundo, médico. Pero bueno, decidió irse a vivir con un amigo. ¿Y qué pasa con tu hija? ¿Eh? Mi hija no, mi hija solamente me trae disgustos. No hablemos de eso, por favor. No, por supuesto. Whisky importado. ¿Probaste alguna vez? Nunca probé. Esa botellita de ahí. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que venga tu marido? Mucho. Mucho. Lo que yo quiera. Porque tenemos una pareja libre. ¿Somos? Sí. Somos muy modernos. Mira. Así que podemos hacer lo que querramos. ¿Y qué es hacer lo que querramos? Bueno, se me ocurren muchas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué te gusté yo? ¿Qué te gustó de mí? O sea, mi madurez. Además de todo, a vos te gustó de mi juventud, ¿no? En el lugar no me parabas de mirar. Por supuesto. Mira este cuerpo. Se me ocurren muchas cosas. Chiquito. Ah, pero vos tenés un chicle. Sí. Ah. ¿Te lo sacás? Sí. Perdón, vos me decís chiquito porque no te acordás de mi nombre, ¿no? ¿Vos te acordás del mío? Por supuesto. Sara. Jeremías. No. Juanjo. Julián. Ahí está. Sí. Claro, con J y muy parecidos. Parecido. Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Eh, vos, servime el trago que quieras porque ahí tenés más bebidas. Preparame lo que quieras y yo me voy a poner más cómoda. ¿A cambiar? Sí. Bueno. Sí, me voy a cambiar y vuelvo. ¿Vas a tardar mucho o...? Lo necesario para sorprenderte. Me gusta. El chicle, cuando vuelva que no esté. Gracias. Bueno, parece que firmo unos papeles y ya me puedo ir. Así es, mi amor. Así es. ¿Pero qué pasó al final? ¿Todo dijo que no fui yo? No, no, no. Pero la policía encontró al verdadero culpable. ¿Cómo? ¿Quién? Suárez, un hombre de mi confianza. Vos lo viste alguna vez. ¿Suárez? Sí. Sí, el tipo que está reemplazando a Mar. Se volvió totalmente loco. Me imitaba la voz. Por eso vos pensaste que yo estuve en la pensión de Tolo. ¿Pero por qué haría una cosa así, papá? Ahí me equivoqué yo. Le comenté en algún momento a Suárez que... que Tolo te maltrataba, que casi te mata. Y a partir de ahí lo empezó a odiar. Pero si ni me conocía. ¿Qué hacía además ahí con él? Estaba totalmente loco. Estaba totalmente loco. Quiso hacer justicia por mano propia. ¿Y por qué entonces Tolo dice que fui yo? No entiendo. No. Pobre Tolo. Recién salió del coma. La policía no va a tener en cuenta lo que dijo porque estaba bajo los efectos de los sedantes. Papá, Tolo es capaz de decir que fui yo con tal de perjudicarme. Debería saberlo hasta el turno. Luján. Luján, por favor. No sé, no lo sé. Pero ponete contenta. Estás libre. Dame un abrazo. Ah, dame un abrazo, Luján. Y vamos a casa, que mamá está desesperada. Vamos a casa, por favor, ¿sí? Luján. Sí, ahora vamos. Lují, acá está. No, nada. Hay un detenido. ¿Cómo es? Sí, sí, pero te vamos a explicar cuando salgamos de acá. Luján, ya se terminó la pesadilla, ¿está bien? ¿Estás libre de cumplecargo? Bueno, ya está, ya está. Segundo, lo hablamos afuera. Vámonos, por favor. Vamos a casa. Luján. No, 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 voy a ir a casa ahora. ¿A dónde vas a ir? Tengo que firmar esto primero y después... Cosas mía, fa. Anda, me quedo con Saúl. No, 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 no. ¿Te escondiste? ¿Querés jugar a las escondidas? Me encanta, chiquito. ¿Dónde estás? ¿La plata? El equipo de música. Pero, ¿cómo? ¡Ah! La tele. ¿Cómo se llevó la tele? ¿Cómo? ¡Ay! Uy, qué importado, hijo de puta. Pero, ¿cómo hizo para llevarse todo? ¿Cómo? A Beiro tuvo que llamar a Segundo y pedirle que vuelva. Sí, sí, las chicas me dijeron que cuando Machado le dio la noticia se quedó petrificado en blanco. No, 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 voy apagado para ver esa situación, te juro. Yo me reí mucho, pero no le demos más lugar a Favero, no se lo merece. Pero escúchame, una vez que le sale mal la chupada de medias a Rafael, me encanta. Perdón, doctor. ¿Cuál de los dos vestí? Alarcón. Ok. Un paciente pregunta por usted en la habitación 225. 225, ¿quién tenemos ahí? A nadie, había un paciente, pero yo le di el alto hoy. Entró alguien nuevo. Bueno, voy a ver, gracias. No, el paciente pidió especialmente por usted, Alarcón. ¿Por mí? Sí. ¿Por mí? Ajá. Voy a ver. Muy bien, Suárez. Te felicito. Trate de sacarme lo antes posible de acá, este lugar es una mierda. Sí, vas a salir rápido. Le acabo de dejar a la gente de la guardia algo para que pases una buena noche. ¿Qué? ¿Comida? Y chupi del bueno. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Yo no me olvido de la gente que me es fiel. La puta que te parió. No, no. Ocupate de todo. Bien. ¡Gracias!